Adelante. Marcela. Sí, nos encontramos en el polo judicial y vamos a hablar sobre esta causa, este hecho que ocurrió el día sábado a las 19.30 en la ciudad de Mendoza, donde un quiosquero mató a un joven de tan solo 38 años, Esteban Javier Palombarín. Escuchamos la palabra del fiscal Carlos Torres. La función del organismo que autoriza las armas, nosotros no tenemos toda esa información, pero hemos pedido que nos den la información si está autorizado, si está vigente. Ante la tenencia de armas, y calculo que si estaba vigente, tiene que haber pasado eso. Los vecinos denunciaban que ya había amenazado a otras personas del lugar con armas. ¿Ustedes tienen esos testimonios en la causa? En el expediente ese testimonio no está. ¿Y se sabe de lo que pasó? Lo que pasó es que habría habido una discusión y habría sido resuelto de la manera más trágica, más grave que con disparos de armas de fuego. ¿Y la discusión sabe por qué? ¿En el anteriores? No, no, no. Por ahora nosotros en la fiscalía no tenemos incorporado eso. ¿Qué más se sabe del caso? Digo, ¿han podido mirar algunas cámaras? Se han secuestrado todas las videofirmaciones del local y, bueno, están siendo analizados por División de Elitos Tecnológicos de Policía de Mendoza y vamos a incorporar los datos en breve. Doctor, lo que dicen es que hubo una discusión por una cerveza. A partir de ahí la víctima termina tirando unas papitas y unas galletitas. ¿Qué es lo que ustedes saben de esto y si esto es así? Por la información que nosotros, o mejor dicho, por la observación de las cámaras de seguridad, se advierte que hay un diálogo entre dos personas y la resolución que le hice referencia recién. ¿Pero que él saca directamente el arma? ¿Dónde la tenía? La tenía sobre una bolsa en el interior del negocio. ¿Hay un forcejeo? ¿Hay una pelea? ¿O directamente el quiosquero dispara y sale corriendo? No, no, no. Hay una serie de disparos y se ve que la víctima sale del local y con posterioridad se ve que sale la persona que infectó los disparos. ¿O sea que habría sido ahí en el mismo kiosco, digamos, o a unos metros? En el interior del kiosco. ¿Y se sabe si tenía alguna deuda esta persona para los marines? No, esa información no está dentro del expediente. Lo que decían los vecinos es que le dispara dos veces dentro del negocio, que luego sale corriendo el quiosquero y cuando iba corriendo por la vereda le dispara una tercera vez de espalda. Lo que se puede apreciar de la cámara no es eso, son los disparos todos del interior del local. ¿Y son dos? Tres. Tres. ¿La imputación entonces fiscal cuál sería hasta hoy? Es un homicidio simple agravado por el empleo de armas de fuego y bueno, con esa calificación vamos a seguir hasta para que se modifique en su caso. ¿Qué más se puede agregar a la causa que pueda modificar la situación, procesar? El imputado no ha declarado aún, está siendo defendido por un equipo de defensores, calculo que en los próximos días dará o no su versión y en función de ello veremos cómo prosigue la investigación. En principio se había hablado que podía estar ligado a una venta de droga en el local, ¿investigaron algo sobre esto? ¿Se descarta? A ver, formalmente nosotros en el expediente esa información no la tenemos. Por rumores puede existir, pero nosotros no manejamos rumores, manejamos información y objetiva. Más allá del motivo que haya propiciado estos disparos, ¿el caso estaría resuelto? Está en investigación. Hasta que no haya una sentencia firme no está resuelto definitivamente. ¿Pero se podría ir a un juicio abreviado, por ejemplo, dada las cámaras de seguridad? Es una posibilidad, la otra posibilidad es un juicio real y público, la otra posibilidad es un juicio ante jurados, todas las posibilidades están abiertas. ¿Delicias psicológicas al imputado se han pedido? Estamos esperando que los defensores propongan y en su caso el Cuerpo Médico Forense trabajará con ello. Doctor, hay dos casos más, un hombre que apareció, que está en su fiscalía, que ha atado en un baúl en Las Heras, ¿qué se sabe de eso? Esa causa también está en investigación, todo el equipo de la fiscalía y el equipo de la división de homicidios están trabajando para tratar de resolverlo lo más rápido posible, lo mismo que el otro hecho del departamento de Las Heras. ¿Pero estaría relacionado con el tema drogas esa causa puntualmente? Es materia de investigación, no podemos ampliarla porque romperíamos el secreto de esa causa. ¿Se conoce que le dio muerte a este hombre? ¿Quién? El del baúl. Estamos en proceso de realización de la necropsia, pero en principio los médicos van a opinar y van a decir de qué murió. ¿Y el joven del barrio Santa Teresita, hay alguna novedad sobre esa causa? También estamos trabajando con varias líneas investigativas y esa causa la vamos a tener prontamente mayor información. Bien, fiscal, ¿puedo decir algo? Digo, la persona cuando sucedió este hecho, el agresor dijo algo, ¿tienen algún testimonio al respecto? Pero está, miren, lo que surgió dentro del local comercial es bastante... Tenemos que esperar los análisis de la Cámara de Seguridad y lo que haya dicho la gente de delitos tecnológicos. Doctor, la víctima no tenía ningún tipo de arma de fuego. ¿Encontró algún otro elemento que haya podido confundirse quizás con algún elemento? No se ha encontrado nada todavía. ¿Se le han realizado análisis al agresor? Digo, ¿está bajo los efectos de algún estupefaciente? Se lo expliqué recién, es cuando en estos casos la defensa de los imputados tiene un plazo legal para proponer peritos de control y cuando la defensa haga uso de ese... ¿Cuándo creen que tendrán los resultados? Bien, muchas gracias. Bueno, escuchamos ahí la palabra del fiscal Torres. Lo que podemos decir es que esta persona, este comerciante que es Gerardo Godoy, que tiene 37 años, que no es el dueño del local del kiosk donde ocurrió el hecho, sino que es el cuñado. Bueno, recordemos que se encontraba trabajando en ese lugar y lo que dice el fiscal es que cuando ingresa la víctima se produce esta discusión y que los disparos que terminaron con la vida del joven, todo ocurre ahí adentro. No es que le dispara una tercera vez en la vereda, como sí se había dicho en un primer momento, sino que todos los disparos, los tres disparos ocurren dentro del mismo kiosco ahí ubicado en Perú y Vendimeadores en la ciudad de Mendoza. Está detenido, la misma calificación, que es el homicidio agravado por el uso de arma de fuego y lo que se está investigando todavía es la aportación legal o no de esta arma. Muy bien. Gracias, Marcela. La vemos en un ratito, muy amable.